¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última fue en Perú con el contrincante Johnny Iwasaki en la cual salí satisfactoriamente ganador. ¡Suscríbete al canal! 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 Te falta corazón, te falta melodía, te falta talento y te falta la guabería, ok, ahí nada más. Kikos por Everia y Alexander, seguimos en cero, prendan la luz, que los tenemos ciegos. ¿A quién? ¿Quién va a matar o va a eliminar? ¿Estás loco? ¡Claro! Yo soy el animal. ¿Quién va a matar o va a eliminar? ¿Sabes qué? Dice que cuando gasto las mujeres salen, que es tremenda cola y una pila de vida afuera. Que soy número uno y no me meto en balacera, no saben que fue entera. Mira. Dice que cuando gasto las mujeres salen, que es tremenda cola y una pila de vida afuera. Que soy número uno y no me meto en balacera, no saben que fue entera. Por eso vengo aplicando sentencia, mientras a usted se le remuelve la conciencia. Perdiendo el tiempo implorando clemencia. Mira. No tengo que llorando, lo están matando en la impaciencia. Dice que cuando me quien te canta, chamaco. No creo en quien es tu talento, barra. Seguro. 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 Dale. 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 Court. Dale. No me meto en balacera, tú sabes que es un partera. Mira. Mira, dice que cuando canto las mujeres salen. Es tremenda rola y una pila de gente afuera. Que suelo me lo voy y no te meto en balacera, tú sabes que es un partera. Por el momento, yo soy el líder de este movimiento. Poniendo bomba, corazón y talento. Es que tú sabes que me sobra sentimiento para activarte el evento. Dale, no te desvales. No te desvales. Te caliento los metales. Tú lo sabes. Que todo el mundo sabe que somos los animales. Bueno, trabajo en Texas, de Brasil. Son 15 restaurantes que hay en el país. Hay trabajo todos los días. Entreno por la mañana y trabajo por la tarde. Tengo que darle gracias a Eduardo Curi, que es mi jefe, el Carver Lider. A él le doy mucho de ese trabajo. Y gracias a él puedo estar hoy aquí entrenando y haciendo todo lo que hago. Le doy las gracias también a Salah, a Salín, a Leila, a Neil, a Mr. Rodrigo, a Mr. Grete, a Alex Sandrini. Entonces, a todos ellos le doy gracias, porque gracias a ese trabajo he salido adelante. Estoy muy agradecido de ellos y que Dios me lo bendiga a todos. Repítalo, la gente mía. A ti se va, ¿quién te lo diría? Coge. Aquí tengo libertad en todo, venga con guapería. Repítalo, la gente mía. Jeyko, y Alex Sandrini, los monarcas. Aquí tengo libertad en todo, venga con guapería. Te falta corazón, te falta melodía, te falta talento, y te falta la guapería. Ok, ahí nada más. Jeyko, y Alex Sandrini, seguimos entero. Prendan la luz, que los tenemos ciegos. Lwin, LV, LV! LLNA Master. LLNA Master, the true champion, baby. LLV, LV, ¿sup? LLNA Master, the true champion, baby. All my life, I've been living as a warrior. ¡Gracias! ¡Gracias!